Tendrá Jalpa voto en cascada a favor del PAN por J.B.M., Gerardo Priego y Chilo Peregrino. Jalpa de Méndez, Tabasco, 24 de junio. El candidato del PAN a la Alcaldía de Jalpa de Méndez, Isidro Peregrino Córdoba, aseguró que en este municipio se tendrá un voto en cascada a favor de todos los candidatos panistas, por Josefina Vázquez Mota a la presidencia, por Gerardo Priego Tapia al Gobierno del Estado, por Renan Castillo Ábalos a la Diputación Local, los candidatos al Senado y diputados federales, para de esta forma pintar de azul no solo la Chontalpa Chica, sino toda Tabasco. Al recibir la visita del candidato panista al Gobierno, Gerardo Priego, Chilo Peregrino, junto a su esposa Lilia Galvez Alemán y ciudadanos jalpanecos, organizaron como primera actividad, recorrido casa por casa por el conocido barrio de San Luis, para llevar las propuestas a las familias que los recibieron, hasta llegar a la unidad deportiva Domo del Campestre, en donde cientos de jóvenes los esperaban para encabezar el mitin. Llegaron acompañados por los candidatos panistas, al Senado Moisés Daddug Lutzow, a la Diputación Federal por el Distrito V, Alisandro Cruz León, y a la Diputación Federal Plurinominal, Juan Francisco Cáceres de la Fuente. En su discurso, Gerardo Priego, aseguró que Jalpa de Méndez es la casa de acción nacional con tantos jóvenes, mujeres y hombres trabajadores de esta tierra, y luego lanzó las propuestas, coincido con Chilo Peregrino, en que para salir del primer lugar en desempleo que ocupamos, es necesario implementar un programa gigante de créditos para iniciar un negocio o una pequeña empresa, porque sabemos que el 90% de los ingresos provienen de este sector. Otro magno proyecto, es en deporte y ciencia, llevaremos a un millón de jóvenes por la vía de lo propositivo y constructivo, llevaremos a Tabasco del lugar 32 en deporte al 10 a nivel nacional, en solo 5 años, y tanto al buen deportista como al buen estudiante en ciencias, recibirán becas que aseguren sus estudios de nivel superior. Por su parte, Isidro Peregrino, llamó a todos los jalpanecos a defender el voto el 1 de julio para que el próximo trienio panista se logre el desarrollo que Jalpa se merece, y de esta forma construir una nueva historia con un gobierno de acción nacional. Para finalizar, pidió el voto en cascada para todos los candidatos panistas, ya ganamos la campaña, ahora nos toca defender esta victoria en las urnas, no podemos confiarnos, por eso estoy seguro que el día de la jornada estarán atentos para que se desarrolle en el marco de la legalidad y la democracia.